¡Suscríbete al canal! Ya has hecho más de lo que debías por los Mawuns de Santo Domingo. No soy ningún amo. No puedo elegir por ti. Este bergantín podría servirte si te libras de su tripulación. Bastián ha ofrecido a sus chicas como distracción. O puedes incendiar esa torre para distraerlos. Todas buenas opciones. ¿Qué es esto? Buscapiés. Algunos de tus reclutas los encontraron. Tú les darás buen uso. Excelente. Cuando me hagas una señal, enviaré a mis hombres a tu posición. Novia, novia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!